Un cordial saludo para toda nuestra comunidad seguidora de Seek Out, hoy 19 de octubre Nos vamos con miércoles de NBA, de aquí en adelante lunes de NFL y miércoles de NBA para toda nuestra comunidad de Seek Out Free No sin antes recordarles que el día de ayer otro pronóstico con cuota de valor mayor a 2 Recuerden que les dije State 2, al ambos marcan sí entre el Atlético de Madrid recibiendo al Rayo Vallecano Venía el Rayo Vallecano cubriendo el handicap de sus últimos encuentros y otro verde a la bolsa Gracias a nuestras herramientas estadísticas del Seek Out VIP Y ya comienza la temporada de la NBA y nos vamos con pronóstico en función de nuestras herramientas estadísticas Que ya están listos para este deporte americano Los Oklahoma City Thunder frente a los Minnesota Timberwolves Nos vamos con pronóstico de valor Nos da un porcentaje de confianza para la victoria de los Minnesota Nuestra herramienta estadística del 84% A pesar de que el split nos sugiere ir en función de los Oklahoma Nuestro experto de la NBA, Samir Con su propio sistema para toda la comunidad hispana Nos da cuota de valor con un State 1 para este encuentro Nos confirman que los Minnesota con adquisición de Gobert y Anthony Thames Fende a los Thunder, una alineación joven que no tiene mayores renovaciones para esta temporada Pueden los Minnesota el día de hoy salir a aplastar a los Oklahoma City Thunder Como visitantes con este comienzo de la temporada de la NBA Vemos que en los últimos 5 encuentros Los Minnesota se han llevado 4 encuentros Cubriendo el Hatticat ampliamente frente a estos Oklahoma De acuerdo a esta información estadística Y a nuestro experto en NBA, Samir Con su sistema de basketball ROPS En nuestra comunidad hispana de SICOM Nos vamos con un Hatticat de menos 9.5 puntos De desventaja para los Minnesota Prepartido con una cuota de 1.78 State 1 Recuerden unirse acá abajito de nuestro video Darle like y unirse a la comunidad hispana de SICOM En español Donde constantemente las distintas redes sociales Enviamos pronósticos de valor en función de nuestras herramientas estadísticas Y muros de expertos en apuestas deportivas Job mars Y muros de expertos en Sonido de oeste Video de oeste Subtitulado Gracias.